y bueno gente bienvenidos a un nuevo capítulo más de la campaña de editores become human este ya sé que el día de ayer no le subí vídeo por lo que el día de hoy están viendo dos según yo el primero se lo subí a las tres y éste lo estarán viendo como por las seis más o menos si no me equivoco eso espero realmente porque pues no quería atrasarme con esta serie pero ayer salí con mis amigos y pues no pues éste la neta ni me preocupe por estar aquí checando lo de ahora lo de facebook lo de youtube preferí estar un rato con ellos bien divirtiéndome en lugar de estar preocupándome por subir los vídeos pero pues se los voy a reponer subiendo les dos bueno habiendo los subidos dos capítulos el día de hoy el primero a las tres el capítulo 2 y este que es el capítulo 3 según yo lo están viendo a las 6 así que pues ya con éste los repongo el vídeo de ayer aunque esté estar increíble que aquí me dejara pintar algo y no sólo nada más este estar haciendo el quehacer porque parece que lo único que está haciendo estar cogiendo no veo que haga como que mucho es que se me olvida cambiar el ángulo de la cámara que no creo que pueda ser llenada aquí tenemos que irnos a despertar a carl creo se llamaba si no recuerdo a este no lo había hecho creo podré subir por esas escaleras lo dudo entonces vamos por acá quiere subir por ahí pero no creo que me deje el juego no 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 venados es un esqueleto de no sé que dinosaurio y donde está Carl que tenemos que despertar aquí adentro no no me deja pasar entonces acá corre las cortinas buen día Carl buenos días son las 6 de la mañana cielo parcialmente nublado con 12 grados 80% de humedad con una alta probabilidad de lloviznas en la tarde este día está perfecto para quedarse en la cama fui a recoger la pintura que solicitó los medicamentos oh cierto lo había olvidado esa es la diferencia entre tú y yo Marcus tú nunca olvidas nada permítame su brazo por favor Carl no Carl gracias acabo de abrir los ojos y ya me vas a poner a sufrir los humanos somos máquinas muy frágiles nos averíamos fácilmente requiere mucho esfuerzo para seguir funcionando hey ¿qué le pasó a tu ropa? oh no es nada solo unos manifestantes en la calle Carl son unos idiotas creen que pueden detener el progreso atacando a unos cuantos androides espero que no te hayan hecho daño no 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 solo me zarandearon Carl estoy bien eso es lo acompañaré al baño ahora arriba esta relación me recuerda un poco a la película de creo que se llama amigos es una película francesa que si pueden les recomiendo mucho está muy buena esa película algún evento especial hoy en mi agenda no puedo dejarlo tantito de su retrospectiva llego para ver si hay algo que pueda no aparecer no déjalo mejor hay algo que puedo agarrar de aquí en el museo de arte moderno el director de la galería dejó cuatro mensajes para confirmar su asistencia aún no lo decido más tarde lo vemos que más los correos de sus fans nada más ya los respondí hay noticias de Leo no Carl puedo llamarlo si prefiero no 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 es necesario vamos a llevarlo a desayunar no es lo de hambre pues ya está su desayuno huevos con tocino tal como le gusta gracias Marcus de nada televisor y si te ocupas de algo mientras termino de desayunar claro de acuerdo Carl cuida Carl encuentra algo que hacer jugar ajedrez tal vez no ah no sé ¿quieres jugar ajedrez? ajedrez sí claro ajedrez rápido ajedrez rápido será ya no déjame leer ni siquiera me hice tiempo qué paliza no es fácil para un anciano jugar contra una máquina bueno yo sé que no le gusta perder y que no le gusta que yo lo deje ganar así que creo que no tuve muchas opciones sí eso sí no nos gusta ganar digo no nos gusta perder tendrás que cuidarte solo y tomar tus decisiones decidir quién eres y en quién te quieres convertir este mundo rechaza a quienes son diferentes Marcus no dejes que nadie te diga quién debe ser vayamos al estudio no ¡Gracias! Veamos donde nos quedamos Retira la sabana ¿Cómo la retiro? Espera las instrucciones de Carl Limpia el estudio El estudio ya lo había limpiado Según yo antes de irme O digo de subir a despertarlo Había limpiado el estudio Pero pues el juego dice que no Que siempre no hay que algo me faltó Muévete a la derecha Como que se tarda mucho Cuando se queda parado Y le doy o se llega a quedar atorado Como que se tarda mucho en reaccionar Entonces ¿Cuál es tu veredicto, Marcus? Está bonito Sí, tiene algo especial Algo que no puedo Definir bien Creo que me agrada La verdad es que ya no tengo Nada que decir Cada día que pasa Me acerco más al final Solo soy un anciano Que se aferra a sus pinceles Pero ya basta de mí Veamos si tienes talento Inténtalo Intenta pintar algo ¿Pintar? ¿Pero qué? ¿Qué pinto? Lo que tú quieras Lo que quieras Inténtalo Inténtalo Esto me recuerda un poco Que una vez a una computadora La llenaron de información De toda la historia humana Creo Y se le dio una simple orden Pintar algo Y pintó Supuestamente algo Que pues nadie le encontró sentido Encuentra un tema Para pintar A ver Una estatua Pintar Escritorio Pintar Cuadro de De Carl No se puede pintar Al mismo No Es una copia perfecta De la realidad Pero pintar No se trata de Reproducir Exactamente Se trata de interpretarlo Mejorarlo Demostrar algo Que ves Carl Yo no Creo que pueda hacerlo No está en mi programa Anda Inténtalo Agarra un lienzo Haz algo Haz algo por mí Cierra los ojos Ciérralos Confía en mí Trata de imaginar algo Que no existe Algo que nunca has visto Ahora Ahora concéntrate En lo que te hace sentir Y deja que tu mano Se mueva por el lienzo Androides Androides Humanidad Identidad Androides Desesperación Dudas Prisionero Despertar Caso ¡Oh, por Dios! Hola, pa. ¿Leo? No te oí entrar. Estaba en la zona. Quise pasar un momento. Hacía mucho que no venía, ¿eh? ¿Estás bien? ¿No te ves muy bien? Ah, sí, sí. Estoy bien. Oye, ah... El típico hijo que decía, Forzas. ¿Otra vez? ¿Y el dinero que te di hace poco? Es que no dura, ya sabes. Sí. Ya volviste a lo mismo, ¿no es así? No, 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 te juro que no es eso. No me mientas, Leo. ¿Y qué importa? Solo necesito efectivo y ya. Lo siento. La respuesta es no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Sí, claro, ya sé por qué. ¿Prefieres cuidar a este muñeco de plástico que a tu propio hijo, no? Dime, papá, ¿qué tiene esa máquina que yo no? Es más listo, más obediente, a diferencia de mí, ¿no? Pero ¿sabes qué? Esta cosa no es tu hijo. Es una simple máquina. Leo, es suficiente. Suficiente. No te interesa nada más que tú mismo y tus pinturas. Nunca has querido a nadie. Nunca me has querido a mí. Jamás me amaste. Yo dije, me quería acercar al pintor, pero no... A Carl, pero no pude. Ok, a ver. Déjame ver. Jugar ajedrez. Ah, son las cosas que podía hacer. Había otras rutas. Dependiendo de lo que hubiera escogido hacer. Yo, por ejemplo, escogí jugar ajedrez. Podía haber hecho otras dos. Lo cual me hubiera llevado a llevar a Carl al estudio. Copiar una pintura de Carl. Copiar escritorio. Esto igual me hubiera llevado hasta pintar con el corazón. Pinté la identidad. Y aquí sí se pudo. O sea, de todas maneras, Leo entró para pedir dinero. Pero no sé. A lo mejor si hubiera pintado otra cosa. Bueno, el resultado iba a ser el mismo, ¿no? Si hubiera habido diferentes resultados, ahí me hubieran salido más finales que solo el que simplemente llegara acá, el hijo de Carl. Leo, creo. Ya tenía un buen que no veía a Connor. Si este es Connor o Connor es el otro. Encuentra el T.E. T.T.E. Escanear. Rayo. Pensé que aquí no entraban androides. ¿Qué te pasa? Es este güey. ¿Me quieres invitar un trago? ¿Qué te sufre? A ver, quiero ver. ¿Qué te sufre? ¿Qué te sufre? Ahí adentro hay algo. 31% de no sé qué. Ya vamos con el S.T. Policía. Teniente Anderson. Mi nombre es Connor. Soy el androide enviado por... Así este se llama Connor. Lo busqué en la estación, pero nadie sabía dónde estaba. Dijeron que tal vez habría salido a beber algo. Tuve suerte de encontrarlo en el quinto bar. ¿Qué quieres? Fue asignado a un caso hace un momento. Un homicidio que involucra a un androide de Cyberlife. Como dicta el procedimiento, la compañía designó un modelo especializado para ayudar a los investigadores. Yo no necesito ayuda. Y mucho menos de un imbécil de plástico como tú. Así que sea un buen robotito y vende a la mierda. Escuche. Creo que debería dejar de beber y venir conmigo. Eso facilitaría todo para ambos. Lo siento, teniente, pero debo insistir. Mis instrucciones estipulan que debo acompañarlo. ¿Sabes en dónde te puedes guardar tus instrucciones? No. ¿En dónde? Mejor olvídalo. ¿Cómo está? Le digo algo. Me compraré uno para el camino. ¿Qué dice? Cantinero, otro igual, por favor. ¿Ves, Jim? Las maravillas de la tecnología. Que sea doble. Hacer de equipo con un policía. ¿Qué es el homicidio? Ebrio. Bueno. Realmente lo que más me interesa es la... Esa cara. Quiero regresar a ver qué pasó con cara. Tú espera aquí. No me tardaré. Mis instrucciones son acompañarlo en la escena del crimen, teniente. Escucha. Tus instrucciones me importan un carajo. Te dije que esperarás aquí. Así que cierras la boca y esperas aquí. Jejeje. Josh Douglas para el canal 16. ¿Podría confirmarnos que se trata de un homicidio? No voy a confirmar nada. A ver, vamos a ver si hay... ¿Podría hablar con el personal médico? No. Dije a lo mejor me pueden dar una pista o algo, pero al parecer no. Esto va a ser un poco lineal. Los androides no pueden pasar de este punto. Él viene conmigo. ¿Qué parte de quédate en el auto no te quedó clara? Su orden contradecía mis instrucciones, teniente. No puedes hablar ni tocar nada y quédate lejos de mi camino, ¿entendido? Entendido. Buenas noches, Hank. Ya estábamos pensando que no vendrías. Sí, ese era el plan hasta que me encontró este imbécil. ¿Con qué? Te conseguiste un androide. Sí, muy chistoso. Ya dime qué rayos pasó. El propietario nos llamó como a las ocho. El inquilino llevaba unos meses sin pagar la renta. Así que pasó a ver qué sucedía. Entonces, en control. No sé si le puedo modificar el audio, pero creo que no. Está muy fuerte la música y el sonido ambiental. Imagínate como le antes de que abriéramos las ventanas. El nombre de la víctima es Carlos Ortiz. Ok. Tiene antecedentes de robo y agresión agravada. Según los vecinos, era de esos solitarios. Mocos. La mayoría del tiempo no salía. Casi no lo veían. En ese estado no era tan urgente como para llamarnos. Droga. Es la misma droga con la que se estaba básicamente drogando el papá de Alice. Creo se llamaba. Yo diría que lleva ahí dentro unas tres semanas. Si no me equivoco. Sabremos más cuando llegue el forense. Acá hay un cuchillo de cocina. Tal vez el arma homicida. ¿La cerradura fue violada? ¿Sin huellas de androide implicada? El propietario dijo que la puerta tenía seguro por dentro y que las ventanas estaban tapeadas. Sangre seca, análisis de ADN de Ortiz Carlos. El asesino me vio salir por atrás. ¿Qué sabemos del androide? No mucho. Los vecinos confirmaron que tenía uno, pero al llegar aquí no estaba. Sangre seca, ADN de Ortiz Carlos. Yo... Ok, no hay más pistas aquí. Vamos a chicar acá, ADN. Necesito un poco de aire. Pero tú, siéntete en casa. Estaré afuera por si me necesitas. Ok, hay un club de strippers. O androides strippers, no sé. Ya en este... En esta, ¿cómo se llama? Dice, estoy vivo ahí. ¿Se puede leer que dice estoy vivo? Porque si hay muñecos... Ahora muñecos. Si hay androides de servicio. Que se les podría decir los normales. Pues no dudo que no haya androides sexuales, ¿no? O sea... Tendría que haber. Ahí había un L1. Más sangre de Ortiz. Más sangre de Ortiz. O sea... O sea... Básicamente lo soltaron... Lo botaron por todos lados. Huellas digitales de Ortiz. Señales de una lucha. Dice, es oficial el sexo con androides es mejor. Lo sentimos damas, pero... El plástico gana. Mark Walter y Nancy Reels andan juntos. Ok. Es oficial el sexo con androides es mejor. Lo sentimos damas, pero... Uta, no puedo bajar. Ya tenemos el resultado de la encuesta. Es oficial. El 68% de los hombres prefieren tener sexo con un androide que con una mujer real. Y el 52% de los hombres dicen haber probado la experiencia al menos una vez. Lo cual es bastante amor androide. A ver, si doy siguiente. No, a ver, regresale. Bájale. Se han sugerido varias razones... Varias razones... A esta preferencia, pero... Queremos conocer la real... La real... Las androides no hablan de sentimientos al final. La historia patrocinada por el club Eden. La discreción es lo que nos caracteriza. Touch Addict. Su androide lo está espiando. Saberle podría estar usando su androide para reunir información privada. Su androide es... Ok, más... Más y más expertos sugieren que Cyber Lab usa sus cientos... 120 millones de androides para grabar conversaciones privadas de sus clientes y venderlas a socios comerciales. Alguna vez han hablado de comprar un automóvil nuevo mientras cena con su pareja. Cyber Lab podría usar esa información para publicidad dirigida. La información de oro de información no acaba allí. Desde deslices personales hasta afiliaciones políticas... Podrían ser fácilmente extraídas y potencialmente usadas con propósitos nefastos. La avalancha de informantes que vinculan las preferencias de Warren en Cyber Lab no hacen más que aumentar estas preocupaciones. Varias asociaciones de derechos de los consumidores han solicitado a Cyber Lab que revele la información que recaba y a quien la vende. Pero la empresa se ha negado siempre a hacerlo. Hasta el momento las solicitudes de una investigación formal no han recibido respuestas. Muchas gracias. Ok. Ahí enfrente hay otro. Falta un cuchillo. Arma homicida tomada de aquí. I. I. Abolladura, huellas dactilares, huellas digitales, resultado a base de Ortiz Carlos, antecedentes, penales, robo y agresión agravada, reconstruir. El divergente tomó uno como cuchillo, tomó un cuchillo más bien. El divergente fue atacado, choque emocional. Ah, pero no hay pistas de dónde quedó el cuchillo. 8 de 10. A ver, cambie la cámara. Ah, es que se me olvida cambiarle el ángulo de la cámara. Ningún humano escribe así. ¿Crees? ¿Se escribió con la sangre de la víctima? ¿Por qué me sigue saliendo este como... como pista? Pues ya, no, no había nada más. Eso parece. Tomaremos muestras para hacer un análisis. Ok, a ver, vamos a checarles de la... Parece que a Carlos le gusta... Mala fiesta. Cris, quiero un análisis general de los narcóticos. Considéralo así, Felipe. Ofrenda religiosa. Falta una pista. Oye, Mike, ¿ya terminaste con esas pruebas? Ahí, creo puedo abrir esa, creo. Bueno, gente, vamos a dejar hasta aquí el capítulo del día de hoy. Yo por estar leyendo ni me di cuenta que ya nos habíamos pasado. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado ya. Ahora sí, ya mañana este... Les repondré los videos y... Pues dado que nadie me ha comentado si quiere que la siga de corrido este... La serie. Pues sí voy a aplicarlo de cinco días, gente, a la semana. Hasta que acabemos la campaña de God of War. Así que bueno, gente, pues vamos a dejar el capítulo de... Detroit Become Human aquí. Y ya lo continuaremos el día de mañana. Así que bueno, gente, ya saben que si les gustó, regámenme like. Compartan este video con sus amigos. Y nos vemos el día de mañana con otro capítulo más de... Detroit Become Human. Así que bueno, gente, nos vemos.